Hoy nos encontramos en el Boise Pride Festival 2024, una celebración que nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la tolerancia y la inclusión. Este evento, celebrado del 13 al 15 de septiembre en el corazón de Boise, reúne a personas de todos los rincones para unirse bajo un mismo lema, el amor es amor. El Boise Pride Festival no es solo una celebración, es un llamado a la acción, es un recordatorio de que dondequiera que estés puedes marcar la diferencia. Abraza la diversidad, sea un aliado y construyamos juntos un mundo más inclusivo. Comparte este mensaje, educa a quienes te rodean y sobre todo, elige el amor y el respeto cada día. Únete nosotros en esta misión y seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Desde su fundación en 1989, el Boise Pride Festival ha sido un espacio donde la comunidad LGBTQ+, se siente bienvenida, respetada y celebrada. Este festival no solo conmemora los logros de esta comunidad, sino que también nos recuerda que la lucha por la igualdad y los derechos sigue siendo relevante hoy en día. Sin duda alguna, uno de los momentos más emocionantes de este festival es el Desfile del Orgullo, donde siéntate personas marchan por las calles exhibiendo con orgullo los colores del arco iris. Cada paso en este desfile es un recordatorio de la valentía y el coraje de aquellos que luchan por ser quienes son, en un mundo que muchas veces les ha dicho que no es posible. Este desfile sin duda alguna no es solo una marcha, es un símbolo vivo de la lucha por la igualdad y los derechos humanos. Un recordatorio de que cada persona tiene el derecho de ser auténticamente quien es, sin miedo a ser juzgado o rechazada. El impacto de este evento va más allá de las calles de Boise. Es una plataforma que impulsa la visibilidad no solo en nuestra comunidad local, sino en todo el mundo. Aquí, personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género encuentran un espacio seguro donde el amor, la igualdad y la diversidad son la verdadera esencia de la celebración. El Boise Pride Festival no se trata solo de celebrar, también se trata de educar, de generar conciencia y de construir un futuro donde la tolerancia y el respeto sean las normas. En un mundo que a veces puede parecer dividido, este festival nos recuerda que la inclusión y el amor nos unen. Para muchos este evento es más que una fiesta, es un espacio seguro, un lugar donde se puede ser uno mismo sin reservas ni miedo. En este festival todos son bienvenidos, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o antecedentes. Aquí lo que importa es el respeto mutuo y el compromiso con la igualdad. Es que hoy más que nunca necesitamos recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. Sea cual sea nuestra orientación o identidad, todos merecemos respeto y dignidad. Así que hoy te invitamos a abrir tu corazón, a mostrar empatía y a ser parte de este hermoso movimiento que promueve el amor en todas sus formas. En un mundo que a veces parece estar dividido por nuestras diferencias, el Boise Pride Festival es un recordatorio de que la diversidad es nuestra mayor fortaleza. Nos muestra que aunque nuestros caminos sean diferentes, todos merecemos amor, respeto y dignidad. Este festival es una celebración del amor en todas sus formas, un llamado a la empatía y la tolerancia. Participar de este festival sin duda alguna es un recordatorio de que aunque todos seamos diferentes, lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Porque el amor no discrimina y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Seamos parte del cambio, seamos parte del amor.